FD Televisión, marcando la diferencia 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 Ingrid's Game, te ofrece la mejor opción para tus compromisos Las mejores tortas, los mejores diseños Tú eliges, nosotros te complacemos Tortas personalizadas, con un detalle único de Ingrid's Game Llámanos al 095954-6558 Nosotros estaremos complacidos en servirte Ingrid's Game, la mejor opción para tus eventos Usted está viendo Sala Beat Por FD Televisión Internacional Y seguimos con más de Sala Beat Con todas las estrellas, ustedes no se imaginan Háganse un poquito para adelante, porque siento como que Aparte que usted es flaquita, no entre en la toma No entro, no entro Póngase ahí Ahí, ahí sí, ahí sí Ahí sí se ve guapa Ahí sí se ve guapa ¡Listo! Holy Bloom Los Holy Bloom Prámenme un micrófono Ayúdenme con otro micrófono, por favor, chicos Producción Producción Ahí, ahí tenemos un micrófono Por ahí viene, por ahí viene el director del canal con el micrófono Chicos, ¿cómo se sienten? ¿Qué tal esta noche? Bien, contentos Randy Panda Me dedicaron unas letras en la canción de Holy Bloom Family Elegidos como Randy Panda Elegidos como Randy Panda Bueno, no sé si lo puedo adelantar La mayoría de temas que tenemos ¿Cuál es el próximo video? ¿Cuál es el próximo video? Aparte, antes de sacar la última producción Sacamos lo que fue Yaga Que fue la recopilación de los temas de tres ministerios distintos Y ahí ya sacamos la última producción Y ahorita lo que estamos haciendo es Así es, mi querida Yaira ¿Tiene alguna pregunta que hacerle para los chicos? Aprovechen, que deje de hablar Sí, padre, porque mucho hablo Me han dicho por ahí Pero no, no Y cuéntenos Por ahí escuché que si vienen unos news Glob Cuéntenos acerca de ellos Porque son jóvenes Y es verdad que se van a jubilar también ¿O es mentira? Porque por ahí lo dicen Yo creo que El que se tiene que jubilar ya es Pero nosotros no Nosotros Nosotros La música es parte Es parte de nuestra vida Es algo que Que lo tenemos día a día Y lo que estamos haciendo es Abriendo puertas para Para otros nuevos jóvenes Que tienen talento Que hemos visto que tienen talento Lo que es New Block Jack 2 Se viene un adolescente Que suga Y bueno Y lo que se sigan sumando Para hacer lo que es La familia Holy Block Pero Holy Block Sí, sí Aló, aló Aló Sí Bienvenida Y entendida Pero Holy Block Holy Block Está lanzando ahora lo que es New Block Pero no solamente es una de las divisiones De Holy Block Family Sino que También tenemos a los Holiday Squad Holiday Squad También tienen su grupo de baile Cuéntenos sobre eso Sí, bueno Nosotros inicialmente Lo que todos quieren saber ¿Quién es el director de Holiday Squad? El líder Hicimos Hicimos Holy Block Family Un tema Es una visión Que Jonathan y yo Conversamos Y creemos que Es necesario que haya un legado Algún día Todos hemos de De menguar Para que igual Vaya más gente creciendo Iniciamos con ese tema Iniciamos con ese tema Y luego Se fue subdividiendo Dentro de la familia Se fue subdividiendo Dentro de la familia Salieron los New Los New Block Que son Tres chicas Como dijo Jonathan Está Yeshua Y también Están los Holy Block Los Holy Dance Squad Y Jack Dos Él es Y Jack Dos Y Jack Dos Nosotros somos Holy Block Ellos son los Holy Dance Squad Ellos son los New Block Y Jack Dos Laño Tú sabes que te quiero mucho Tú sabes que te quiero Y te respeto mucho No Jack Dos Sobre todo Cuando te lanzas Esos trabalenguas En esas canciones Ya mismo Ya mismo va a conocer Quien es Pero dile que lo cante en vivo Sin pista Sí No dice Él mismo se equivoca No creo Yo hago Habla serio Yo mismo va a conocer El resto de los chicos De los New Block Y Y Y Jack Dos Y Jack Dos Pero mira Vanessa tiene una pregunta Que hacerte Sí O sea Es que Siempre Cuando llegan a las iglesias O a los lugares Donde son invitados ¿Cómo Específicamente le dicen Holy Blood Holy Blue ¿Cómo lo toman en ese sentido? Bueno Nos dicen de todo Holy Blue Estuve en una iglesia Donde lo presentaron Como Holy Blue Me acuerdo Es como decía Alexa No sé dónde nos ven Los azul ¿Lo qué? Los azul Holy Blue Holy Blue Oli Hasta a mí A mí me dicen No me dicen J. Lyons No me dicen John Leon J. Lennon J. Lennon J. Lennon J. Lennon Y él más se imagina Con los lentes Que tú cargas ahorita Con la guitarra No nos han dicho de todo De verdad Nos han dicho de todo Y ya lo tomamos Como un gaje del oficio No nos afecta En realidad Mucho que se diga Ya Igual La gente creo que Nos identifica Por el rostro Más que por el nombre Listo Miren Ellos tienen varias Anécdotas graciosas Como se les dije hace un momento Son parte de mis amigos personales Son pocos los que considero Amigos personales Póngame en música triste No mentira Randy no tiene amigos Hashtag Amigos para Randy Pero Hay algo que a mí Siempre me llama la atención Y que me lo contó La misma persona Que podríamos decir Involucrada o afectada J. Lennon Que dice que cada vez Que van al estudio de grabación Lexa siempre le dice Pila ya vas a ir Con tu letra ya escrita Pero llegan allá Y J. Lennon Nunca tiene nada Recién se pone a escribir En el momento Ya eso ya Eso si me da coraje No mentira Eso es Lo que ha tocado Déjalo salir Se libre Se libre Déjalo salir No bueno Eso ya depende De cada quien Yo soy de las personas Que si escucho un pito Hago música Yo estoy Casi todo el día Ya lo abombo A Jonathan De tantas cosas Que escribo A veces me dan ganas De bloquearlo Tengo ahí Un poco De temas escritos De disolver el grupo No tanto en el grupo También A mi me manda solito Mira escucha Y yo Otra canción Me refiero a disolver el dúo Ah ya me molesta mucho Ya separemos Ya es algo de su personalidad La mía es distinta Y bueno Pero ya cuando grabamos Ya es el complemento De esos dos lados Claro Y graban con uno de los mejores productores En el Ecuador Reylo del Teclomático Un saludo para Reylo Un saludo Ayer estuvimos por allá Bendiciones Nos bendecimos Sabemos que Reylo en su tiempo También fue parte De lo que fue Holly Block En la primera generación Y ahora es el productor No solo nuestro productor Nuestro amigo Hemos compartido Una amistad ya de muchos años No solo en la música Sino en lo personal Me cogieron infraganti Me cogieron infraganti Bueno y entonces Coméntenos algo más profundo Durante todos los conciertos O eventos que hayan asistido ¿Cuál es lo más loco Lo más fuera Como que Del lugar ¿Qué les ha ocurrido a ustedes? Como Holly Block Holly Block Holly Block Holly Block Profundo o loco Loco, profundo Como lo quieran Las dos cosas Las dos cosas Lo más loco Bueno eso sí creo que fue Estábamos en un programa De televisión Y estábamos haciendo La presentación de un tema Y a mi compañero Se le cae el micrófono Oh Sí recuerdo eso Recuerdo eso Hubo un video Meme Hubo el Sí Hubo el meme El meme me lo hizo Lex Yo nunca he hecho un meme Me hizo un video Así no se puede De Alexa se puede esperar todo No yo jamás Ni tengo aplicaciones Para esas cosas Alexa Ustedes lo ven así Seriecito y todo Con lentes Y todo ejecutivo El tipo y todo Ser y parecer ser amigo Me hiciste Acordar de un amigo Que me dijo así No me hagas hablar mejor Que permite que soy peleado Pero ustedes lo ven Seriecito y todo Pero en realidad Este tipo No se le escapa ni una Tú pones algún estado Tú haces algo Y olvídate Miren chicos Vamos a continuar Dentro de unos momentos Más con la entrevista Pero ahorita quiero Darle paso a mi queridísima Maribel Que se encuentra por allá Alita para hacernos una mención Querida Maribel Maribel Ponchan a Maribel Hola, hola Muy buenas noches A todos Bueno Quería comentarles Si ustedes Están buscando Herrajes Hola Y fue mi querida Ok Les quería comentar Si ustedes están buscando Muebles Y herrajes ¿Verdad? Yo les tengo La mejor opción ¿Ok? En Herraje y mueblería De oficina Gloria Pone a su disposición Venta de todo tipo De muebles Para tu oficina Y por supuesto También cuenta Con la mejor calidad De herrajes Para Anakeles Y clóset Estamos ubicados En portete 35-05 Entre novena Y décima Junto a freno Seguro Comunícate con nosotros Al 04-630-32 Al 09-79-92-35-74 Y también Al 09-94-77-70-16 Ahora si Nos vamos contigo Randy Listo Seguimos por acá Seguimos por acá Y miren Así somos nosotros Con la magia de la televisión Caban los Only Vlogs Y ahora ves ¡Pum! Los New Vlogs Tenemos ahora Los New Vlogs Esperemos a ver A quién nos ponchan Listo Gracias La producción Está dormido Está dormido Nuestro director de cámara Chicos Bienvenidos Ustedes son los New Vlogs Hagan hola Así como Como participantes de reality Hola Mensajea por mí Hola Preséntense por favor Por acá tenemos A la dura De la De la rapeada De los New Vlogs Hola Este Sí Pero me es un gusto Estar aquí esta noche Compartiendo con usted Me dice Me dice Me dice ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo la conocen? Mejiflow Como Mejiflow Mejiflow o Mejiflow Yo te digo Mejiflow 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 He estado equivocado Desde ahora en adelante Te voy a seguir diciendo Mejiflow Listo Vamos con el duro Mejiflow Hola buenas noches Mi nombre es Joao Más conocido en el mundo Como El mundo artístico Artístico Para aclarar Hay que aclarar Porque Randy enseguida Me quiere hacer unos memes ¡Ay lo dijo! En el mundo Negativo Usted sabe Suéltalo Pásame el aceite Pásame el aceite Como Jack 2 Está viendo a mi líder En el mundo dijo Ya mi líder sabe Mi líder conoce lo mío Jack 2 Antes de continuar con las demás chicas Por favor Láncese esta rima Que usted se lanza En Hollywood Family Vas a ver Lex Vas a ver Lex Bailando soldado Dice Por eso me convertí en soldado de Jesucristo Damos por gracia lo que por gracia recibimos Esto pegajoso para todos los vecinos Ritmo de las olis que se cambian El trabalengo Ahí lo quiero ver Cantando, danzando, gozando, gozando, amando, alabando, adorando a Dios, exaltando, orando, hablando, ayunando, exhortando, peleando, gritando, gritando, al diablo pisando Para que vean nomás Para que vean mi líder Lo dijo despacito Como la tabla del 10 Pero lo dijo Así, así más o menos Listo Mi queridísima Ella es seria Ella es seria Pero yo le veo una sonrisa ¿Por qué dice que es seria? Te amaga Es mentira No Ella es seria Yo le mando mensajes por Nada Mi hija era alumna de ella Le preguntaba los ensayos Me respondía 3 horas después Y molesta Dígase un nombre por favor Tiene una voz excelente Eso sí Hola, hola Mi nombre es Milena Zúñiga Y mi nombre artístico es Mili Bueno, la verdad es que yo no escogí ese nombre La verdad, pero bueno Se lo pusieron Déjame adivinar Lexa Ajá Él es así Él es así Y ella Bueno, la verdad no sé Pero me pusieron ese nombre Ah, J.Lion fue Ella está defendiendo al novio Listo Y por allá tenemos también a Ella Ella sinceramente es todo un personaje Yo a ella la admiro muchísimo Porque tiene un flow que le mete durísimo Sí, se la he visto Es verdad Le mete durísimo Tiene un pasito Que ahí Por ahí le dice hasta un video meme con un bebecito Salude por favor Evelyn Z.Brown Hola, hola Bendiciones Este, yo soy Bueno, me llamo Evelyn Pero Me conocen como Z.Brown Como Z.Brown Lastimosamente Ella tomó la decisión De casarse Así que por favor No la van a estar siguiendo en Instagram Con malas intenciones ¿Cómo que lastimosamente? Estoy feliz Pero no, pero quise decir felizmente Lo siento ¿Qué pasó? Quise decir felizmente, amiga Lo siento Editen esa parte, por favor Chicos Mi queridísima Chadi Mis queridos New Blow Cuéntenos ¿Cómo surgió los New Blow? ¿Cómo surgieron? A ver Porque la gente está en esa expectativa Porque dicen A ver Primero pasaron a los antiguos A los Dios mío Hay tanta bulla No ¿Qué pasó por ahí? Están aburrotados En vivo Nada es igual Es que están felices ¿Saben por qué están felices? ¿Saben quiénes son? Los que hacen entrelajos Son los de quiénes saben más Ya ni están Pero mi querido Randy ¿Saben por qué están felices? ¿Por qué? Cuéntenmelo Porque es nuestro primer programa En sala Y ya somos 38 personas Wow Wow Tampoco tomate en el Que no sea más exagerado Pero si estamos Estamos Yo sé que me estás viendo No, no digas eso No digas eso Me está viendo mi mamá Pues mamá Yo te bendiga Saludos ¿Quién no puede ser Viva mi mamá ahora? ¿También me van a aventar aquí? Me votaron Dete a bebé Ahora termino Este es mi programa Chicos Cuéntenos ahora sí Yadira Díganos la pregunta Cuéntenos Cuéntenos Mis queridos Newblogs ¿Cómo sugieron ustedes? A ver Bueno Los Newblogs Este En este caso Mi líder J.Lion En Capernaum Hay En Capernaum Hay demasiado Pero demasiado Artista Capernaum Tiene talento Aquí estamos Todita La esencia El néctar Como dicen por ahí Entonces se vienen Muchísimas cosas Lo vi Lo vi Y Randy El que no es modesto Lo vi Aquí está lo vi El que no es modesto Aquí está lo vi Pues compañero Un saludo Para el queridísimo Pastor Edith Kimí Un gran abrazo Le amo mucho El pastor Edith Kimí Fue quien sanó Mis heridas Y nunca me voy a cansar De decirlo En un momento Que me encontraba muy mal Llegué a Centro de Avivamento Capernaum Y fue quien sanó Mis heridas Un gran abrazo Para él Y su amado esposo Continuemos Ahora sí Mi querido Vane Pregunte Bueno Entonces Bueno Bueno Siempre han sido Los cuatro O han vio más personas O tienen En un futuro Que integrar A alguien más Bueno Sí había Bueno Han entrado algunos Van Vienen Pero O sea Siempre Nosotros somos Más que un grupo Somos hermanos No solamente espirituales Sino que Entre todos Nos cuidamos Y por eso En el Tema Holy Blood Nos enfatizamos La cita bíblica Eclesiastes 49 ¿Verdad? Entonces Siempre tratamos Siempre tratamos De 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 O sea El que Quiere Entrar Bienvenido Pero Tiene que Pasar Por un Casting Por todos Wow Por favor No mentira Uno de los Proyectos Que tiene Sí Sí Exactamente ¿Cuáles son Los más Proyectos Que tiene? Antes que te interrumpa Mi querida Vanes Es que Ella dice Después De Un Casting Porque Mi querida Vanesa Ella canta Hermoso ¿No le voy a cantar? Vanesa Quiere hacer el casting Quiere hacer el casting Mi querida Vanesa Una capela Ve una capela Está pidiendo No, no, no No, no Eso no Eso no Eso no Nos hace quedar mal Pues al elenco De Sala B Eso es una sorpresa Por favor Tenemos aquí Bebidas Que nos ha traído La producción También tenemos Los bocaditos De Dulce Blanc Que es uno De nuestros Oficiantes Así que pueden Disgotar De ellos Mientras nosotros Nos vamos A un cortísimo Corte comercial Cortísimo Cortísimo Háganos un meme Háganos un meme Cortísimo Corte A un corte comercial Y regresamos Con más de Sala B Así es Sala B Inicio de Espacio Publicitario Ya regresamos Con más de Sala B Ingrid's K Te ofrece La mejor opción Para tus compromisos Las mejores tortas Los mejores diseños Tú eliges Nosotros te complacemos Tortas personalizadas Con un detalle único De Ingrid's K Llámanos al 0959 54 65 58 Nosotros estaremos Complacidos En servirte Ingrid's K La mejor opción Para tus eventos Tus eventos Usted está viendo Sala B Por FD Televisión Internacional Fin de Espacio Publicitario Y regresamos Con más de Sala B Señores Ustedes no saben Como todo programa nuevo Esto es un relajo Yo llamo a cuatro Llegaron todos aquí Ya nos invadieron aquí Están los Holy Blood Con los Holy Blood Con los Perdón Los Holy Blood Con los New Blood New Blood New Blood Es que no supero todavía Que me quitaron el liderazgo De los Holy Dance Squad Aquí Doménica Ven acá Ven acá Ven acá Doménica Ven acá Ven acá Ella es la más chiquita Ven acá Ella se cruzó por la cámara Hace lo que se le da la gana Ella es así Ven acá Ustedes ven a esta chiquita Que está aquí Baila durisísimo Présteme al micrófono Por favor un ratito Présteme al micrófono Un ratito Diga su nombre Por favor Mi nombre es Doménica Álvarez Ella tiene una vocecita Tiene un cuerpecito Pero baila durísimo Y te quita el liderazgo Como no tienes idea Gracias Doménica Me quitaste el liderazgo De los líderes Acávame el micrófono Por favor Gracias Hay que llevarlo Un encuentro Para que sea libre Hay que sanar ese corazón Y eso que fue el evento De Directo al Corazón Chicos miren Estamos aquí Y quiero proponerles algo Ustedes son unos duros O no son unos duros Para cantar ¿Se consideran O no se consideran Que son unos duros Para cantar? No amigo Z ya tiene idea De lo que voy a hacer ahorita ¿Son o no son unos duros? ¿Se saben sus letras? No amigo ¿O son como Jack Toss? De una Demuestremos lo que somos Eso ¡Duro! ¡Duro! ¡Wow! ¡Directo! Ya viene practicando Ese es ¿no? Es que ya le pasé El dato De lo que íbamos a hacer Miren chicos Ustedes saben sus canciones ¿Verdad? Y ustedes lo hacen Generalmente En el género musical De reggaetón Hacen ¿Qué más hacen? Hacen Reggaetón Ampro VIP Reggaetón También reggaetón Y un chasis De reggaetón también Pero también Pero ellos también Hacen mezclas musicales De reggaetón De reggaetón Mumba Con reggaetón Reggaetón con reggaetón Sí Miren Ustedes van a elegir Un sobre de los que están aquí ¿Verdad? Ustedes van a elegir Un sobre de los que están aquí Y ese sobre tiene una pista Tiene con un nombre Ustedes van a cantar Una de sus canciones No se las voy a poner difícil Eh Del video musical ¿Cómo se llama? Que se siente el fuego Con la letra Que se siente el fuego Ustedes van a encajar En la pista musical Que va a salir Ya ¿Estamos de acuerdo? Sí Listo Míder Coja un sobre ¿Quiere participar o no? No Que se haga Que se haga Jack 2 Le das Chuso Jack 2 Y si los hace carmal No, no le des No le des Coja uno Coja uno Rápido Que se haga Que se haga Esa es la forma Coja uno Hola, hola Zeta Ojalá y te toque El que yo quiero Ya lo abro Ya lo abro Que a Zeta le toque El más difícil ¿Y uno de ustedes? ¿Quién? 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 En conjunto En conjunto En conjunto ¿Qué fue? Tiene barra Tiene barra Hablase ¿Este es tu sangre nueva? Ahí, ahí mi líder Ahí, ahí coge ¿Este es tu sangre nueva? Tiene a Milena Tiene hasta barra Tiene Milena ¿Para quién en las últimas horas? ¿Para quién? Para Milena Eso El público dice Milena Usted no sabe Estamos en casa llena Más de 500 personas Aquí en FD Televisión 500 personas En FD Televisión Tenemos por aquí La visita De un amado pastor Que vino al Al llamado De presentar Perdón Del lanzamiento Tenemos también aquí Mi hermano Y Ariel Y Ariel en sí Un gran salmista urbano También Por ahí también tenemos A Ingrid Skate Nos hizo una torta De Salabip Ingrid Skate Riquísimo Vamos a Vamos a hacer pasar Ella no quería venir Pero le dije No, tienes que venir Porque te voy a agradecer En vivo Ahí voy a salir en cámara Sí, ponte todo el brillo encima Se vino como Como Bonnie Se vino Con harto brillo También tenemos que leer al fondo A uno de los mejores animadores De televisión online Hasta que llegué yo Aarón Cuello Un fuerte aplauso Para mi grisimo hermano Aarón Cuello Y muchas otras personas más Que nos están visitando Aquí en la casa Listo Ahora sí Estamos listos Estamos listos Suponía que yo también Yo también iba a participar Pero le quise dar Mi chance a Milena Para que ella demuestre ¿Quién quiere empezar? Jay Lion ¿Quién quiere empezar? El uno dice Lexa El otro dice Lexa porque es tanto Que me manda para verlo Claro pues Usted es el que más le mete Usted es el que más le mete Vamos Díganme qué dice su sobre Uy Producción Música de suspenso Reggaetón No dice reggaetón No, no dice No dice reggaetón Merengue Mambo Danielito por favor Póngame la pista de merengue Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Me paro de pie No me puedo parar sentado Un randirazo Me acabo de mandar No, póngase de pie adelante Aquí nos vamos a aplaudir Nadie lo quiere ver Ahora G Que se sienta, se sienta, se siente el fuego Porque el espíritu se ha derramado Que se sienta, se sienta, se siente el fuego Morphia, Morphia Que se sienta, se sienta, se siente el fuego Porque el espíritu se ha derramado Que se sienta, se sienta, se siente el fuego Morphia, que se sienta el fuego Que el espíritu se ha derramado Que te queme por dentro Quizá el vision te haya entregado Siente candela que corre en las venas Como metal noble que se moldea Deja que fluya, que entre en escena El Espíritu Santo ha llegado Deja que se sienta, se juega El Espíritu sea dueño del juego Y que se sienta, que se sienta Y que pronto, pronto, pronto Descienda el Espíritu Santo del Hizo que se sienta Se va de largo, se va de largo Se va de largo, se va de largo Oh, man ¿Cuál es tu nombre? Alexander Sánchez, número 0, 921, 730 Si le ha metido, si le ha metido Ahora sí, ahora sí Viene mi líder Ahora la sangre es nueva El man era mi líder El man era mi líder Tengo que hacerle caso ¿Sabes qué es el que quería hacer yo? Donde tú lo haces mal Te doy a cocachar en vivo, ¿sí sabes? Pónganse bien, salsa urbana, por favor, señor DJ Oh, salsa ¿Se acabó? Ya no hay más, ya Despida para... Producción Salta Urbana, producción ¿Alguien le tocó? ¡Alguien le tocó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está preocupado! ¡Vaya ahí, vaya ahí! ¡Chete el flow, chete el flow! Que se sienta, se sienta, se sienta el fuego Porque el espíritu se ha derramado Que se sienta, se sienta, se sienta el fuego Morfaya, morfaya Que se sienta, se sienta, se sienta el fuego Porque el espíritu se ha derramado Y que se sienta, se sienta, se sienta el fuego Morfaya, morfaya Que se sienta el fuego Porque el espíritu se ha derramado Que se lleve por dentro Y este fuerte se ha entregado Si es de candela que corre la pena Como metal noble que se voltea Si pude, si pude, si pude Todo lo puedo decir que me fortalece Hice la palabra Ya como te dijo ahora, bautízame pues Recibe, recibe Vamos ya, con el siguiente, escoja Ahora el siguiente Yo he visto que alguien los ha estado designando Alguien los ha desertando Sí, el que está al ladito es suyo No, no va el último J-Lion, 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 J-Lion Lo que pasa es que todavía no podemos decir eso Muestre su sobre, muestre su sobre Uy, no tiene idea Pero ya vamos a poner Ponle que suena un poquito la pista de música andina ¡Música andina! Y yo quiero invitar a que venga Jelena y que venga Domenica por favor a hacerle coreografía a mi líder A ver, póngase de pie Vamos Música andina por favor Música andina Él quiere escuchar un poquito producción Música andina por favor Venga Domenico Música andina por favor Música andina por favor No, por favor, no de la espalda. ¡Eseñale a Yelena a andar en televisión! ¡Ahora! Hasta con coreografía... ¡Súbale! ¡Sómbrale, sóblale! ¡Pero ahí fue! ¡Para otra vez, para otra vez! ¡Por otra vez, para otra vez! Para bailar. Pero que se sienta, se sienta el fuego Pero que se sienta, se sienta el fuego Pero que se sienta, se sienta el fuego Por favor, por favor Espera, espera, por favor, toma el oro, aquí por favor Bótala, bótala Me acaba de dañar la escenografía a Yelena Estaba inspirada, estaba inspirada Me acaba de dañar la escenografía a Yelena ¿Qué pasó en mi liderada? Estaba inspirada No, no puede No puede Es muy difícil Para que vean que el ritmo andino no es nada fácil Algunos menospreciamos el ritmo andino Pero es un poco difícil poder hacer las rimas ahí Ahora sí, ¿quién sigue? Mi querida No, no, vamos a ver la oportunidad A Z Sí, a Z ahora Listo, léale que tiene Z Véale que tiene Z ahí Mi querida Vanessa, léale Léale mi querida Vanessa Le leo Le leo Le leo Le leo, le leo Dice, tan, 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 tan Cumbia Uh, ahí está Cumbia Déjalo salir, déjalo salir Salir Déjalo salir Salir Deja salir esa tecnocumbiera Mira, yo sé que todos los ritmos ese tú lo practicaste El favorito dice Lo llevo en la sangre Mira, y te voy a traer a una que baila tecnocumbia Venga, Yelena, venga Suéltela Así soy yo Te dije que te iba a acercar mal en vivo Venga El cuerpo de baile, por favor El cuerpo de baile El cuerpo de baile Súbale, súbale Súbale producción Lo llevo en la sangre Cumbia Cumbia Ay, 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 ay Que se siente el fuego Que el espíritu se ha derramado Que te quemé por dentro Que el salver se usted ha entregado Siente candela que hoy en las venas Que como que Dios ve que se moldea El espíritu santo ha llegado Aún Deja que se sienta su fuego Aún Es el güey Y que se sienta, se sienta, se sienta el fuego Ya llegamos Sigue, sigue, sigue Con la vuelta Se me sale, se me sale Sale, sale Es libre Yasmín, sale de este cuerpo Yasmín, sale de este cuerpo Listo Ustedes no saben Ahí donde ustedes la ven Ella estaba que se contenía Ella quería seguir con Vaya, ahora Ahí, ahora Pelo, pelo No me hagas hablar Listo Milena Ahora sí Milena La sangre nueva La sangre nueva va a demostrar en este momento ¿Qué le tocó a mi querida Vanessa? Dígamelo Bueno, dice que le tocó Vallenato Y ahí está pues Ahí está Ay Dios mío Vallenato Para que inspire La verdad es que no me gusta el vallenato A mí tampoco Pero tienes que hacerlo mamita Venga No me hagas quedar mala la sangre Venga Ya, ya, ya salió por allá ¿Por qué podemos hacer mi queridísimo jefe de piso? Ella la carita Tímida Es más brava Listo Vamos, suéltela No hay Búsquenme rapidito Una pista de vallenato Producción Ya va a buscar rapidito Una pista de vallenato Producción ¿Qué pasó? ¿Cómo está la bebida Mi queridísimo Jay Layo? Lexan se ha comido Todos los bocaditos Él solito ¿Qué manera de comer ese tipo? Mientras están cantando Él está comiendo Ahora Es que es base de vallenato Nada más Póngame Sí, ahí Está bien Está libre Me voy a desaparecer un ratito Para ayudar al DJ Está confundido el DJ Con algo de vallenato ¿Qué está pasando? Es que el primer día del programa Todo está activo Todo está a otro nivel Que las personas están Nada es igual como en vivo Así es mi querida Vanessa ¿Qué pasó? Ahí viene, ahí viene ¡Se está enturando! Espera, espera, espera Ponle pausa, ponle pausa Enfócame acá Enfócame acá Le tocó, le tocó, le tocó En la llaga, en la llaga Esto, ¿sabes? Esto fue Esto fue como cuando Cuando estás en la iglesia Y te toca el Espíritu Santo Pero escuchó esa canción ¿Qué pasó? Cuéntame Magic Flow ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Vaya cálte con la hermana Ahora, vamos ¡Suéltela! No es mi culpa Pero la de que se sienta el fuego ¡Cabeza! Que se sienta el fuego Del Espíritu Santo Que se sienta el fuego Que se sienta el fuego Que se sienta el fuego Que el Espíritu Que el Espíritu se ha derramado Que se sienta el fuego Que el Espíritu se ha derramado Que se queme por dentro Que el Espíritu Santo Que el Espíritu se ha derramado Que el Espíritu se ha derramado Por favor Vamos a ir a unas pequeñas menciones ¿Por dónde estoy? Estoy así que me pierdo ahorita A una pequeña mención Con mi queridísima Maribel Mientras acomodamos La siguiente dinámica Póchame por favor a Maribel A mí, a Randy ¿Qué pasa con Randy? ¿Aquí estoy? ¿Dónde estoy? ¿Aquí en el micrófono? Deja mi queridísimo jefe de piso Ay, no ¿Qué? A ver, cójalo ahí Cójalo ahí En vivo no hay nada igual En vivo no hay nada igual Cójalo ahí Maribel Los micrófonos en producción En vivo nada es igual En nada Claro Señor, la compañera ya hay Así es Un micrófono Producción ¿Qué pasó? Bien, dice por ahí Que en vivo nada es igual Esta creo que es la tercera vez Que me sucede Pero bueno Por ahí veo que se han acabado Todos los bocaditos Veo que esos bocaditos Están muy, muy buenos Porque es verdad Y son de dulce blanc Así que mi estimada hermana Mi estimado hermano Si estás queriendo hacer Una fiesta Una reunión social O tienes un matrimonio No te olvides De buscar Los mejores Dulces Que hay Los dulces Los dulces blanc ¿Por qué? Porque aquí también tenemos Una infinita variedad De bocaditos de sal Y dulce Que harán de tu celebración Un dulce recuerdo Puedes hacer los pedidos Al 099-1553-3910 Para que puedas Obtener Los mejores Dulces Ya sabes Bueno Ahora sí Nos vamos contigo Mi querida Yadi Bueno por favor Pregame el micrófono Quieren callar a Randicito ¿Por qué? ¿Qué pasó? Listo Seguimos ahora Si volvamos con la última dinámica Porque el tiempo se nos ha ido volando Vamos con esta dinámica Dinámica rapidita Esta dinámica se llama Dibujonario ¿Cómo se llama? Dibujonario Repítalo Dibujonario Haga una plana Y trae 10 veces repetido Dibujonario Pero antes de continuar Quiero que por favor Entren rapidito Los Holiday Dance Squad Para que la gente los pueda conocer Ya por ahí vieron a Yelena Vieron también por ahí a A Doménica Vengan para acá por favor Vengan chicos Vengan chicos Vengan Por acá mi amor Rapidito chicos Rapidito Entren por aquí Entren por aquí Quiero pedir un gran saludo A una gran amiga Que el día de hoy Oró por mí Por este programa Adriánita Adriánita un gran saludo Te quiero mucho amiga Listo Pésteme un micrófono por favor Pésteme un micrófono Dígame ¿Cuál es su nombre? Uy Ahí me escucho mejor Y la próxima semana También hay micrófono Muy buenas noches Mi nombre es Yelena Bravo Gracias Y vengo a Ay no me equivoqué el programa Disculpame Tranquila Mi nombre es Yelena Gracias ¿Cuál es tu nombre? Ya dije Domenica Álvarez La roba liderazgo Tú te llamas Teo Pero ¿Cómo te llamas? Eh no Yo me llamo Teo Pero cuando estaba en el mundo Me conocían como Phyllis Teo Pero ahora Ahora como ya me convertí Soy Timoteo Listo Pónganse por allá Del lado de allá Por favor Timoteo Y mis amigos Quiero que ustedes Deciden a dos personas Dos personas que sepan dibujar bien J.Lion y Lexa Venga J.Lion y Lexa Rapidito Tengo un marcador por ahí Vamos a dividirle rápidamente Aquí la La pizarra Del lado de acá para J.Lion Y del lado de acá para Lexa en el Newman Listo Les voy a decir Que le dejan un número Del 1 al 10 Estamos de acuerdo Listo Pero vamos a dividirlos En dos partes Zeta Vanessa Mayerli Y Perdón Meiji Flow Y Milena Van a ser un equipo Y del lado de acá Estos cuatro chicos acá Van a ser otro equipo Estos van a ser su equipo Y esos allá van a ser los tigres De mi De mi queridísimo León Listo ¿Qué número quieren el equipo De Lexa? Rápido El 1 al 10 El 5 El 5 El 5 El 5 Rapidito Exacto Por eso Por eso Por eso lo dije No me hagas hablar Si eso es lo que le pasa Rapidito Ya vamos Dibújelo Dibújelo rapidito Ya ganamos Yo estoy aquí viendo ¿Qué es lo que quiere hacer? Ah ya sé lo que quieres hacer Ya sé lo que quieres hacer Usted ya sabe Tiene idea Ya diré ¿Qué es lo que está haciendo? O Vanessa ¿Qué es lo que está haciendo Mi querido Simo Lexa? Yo no veo de lejos Mi querido Randy Nada Ahí con el Es dibujo Dibújelo Aarón Ese es Randy Ese es Randy Mira a ver los pelos parados Dice que te dibujo a tu Aarón cuello Está haciendo por ahí Un chico con lentes Tiene corbata Está haciendo como una especie De pantalla Un profesor Un profesor Calma Listo Un punto para el equipo de Lexa Vamos El otro equipo Rápido Un número 9 Número 9 ¿El número? 9 9 Ahí es mi líder Uy se me perdieron los números Se me perdieron los números Líder Es que el que me hizo el número 9 Me lo hizo igual a él Al 6 El 9 es el 6 Y el 6 es el 9 9 Listo Lo mismo Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Tiene que intentar dibujar Déjeme decirle que el equipo perdedor Tiene que degustar Estas ricas cosas que tenemos aquí Enfóqueme por favor acá Alguien que me enfoque La mesa de De los sabores Una cebolla La patrulla canina Estén por acá ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Oye No No seas malcriado Oye Hércules ¿Qué? Sansón ¿Estás haciendo? Sansón Sansón ¡Wow! Muy bien Un punto para mí Un punto también para los equipos El equipo acá de J-Lion Vamos ¿Qué número tienen chicos? Repito El 7 El 7 Eso no lo ha elegido varón El número 7 El 7 El número de la perfección Listo Y ahora estamos con Ay no vea por mi líder Listo Venga Ahí te quiero ver Eso es facilito Vamos fluye Fluye el exam Fluye Eso es facilito El arca de Noé ¿Qué? ¿Qué? El arca de Noé El arca de Noé No No es No es esa Pero por ahí va La balza El barco de Pedro ¿Qué? La barca de Pedro Dice El barco de Jonás ¿Qué es eso? Si sabes a quién te dije Que tenías que dibujar ¿Verdad? Una empanada Es una empanada De carne Todos los pensando en comida Dice Es una empanada de carne Dice acá el jefe de piso Lo delataron por acá ¿Qué es eso? ¡Papanuel! Ese es Papanuel Eso no es de Dios ¿Qué es eso? El diluvio Noé ¿Qué? Noé Noé Sí es Listo Un punto también para ellos Vamos Rápido chicos Siguiente número Dos ¿Tú que eres Barcelona ¿Quieres el tres? Dos ¿El dos? Bueno ¿Quieres el tres? ¿Quieres el dos? ¿Quieres el tres? Porque soy buen dato Como buen MLS La psicología De Randy Listo Vean mi líder Te tocan las más difíciles Lo siento Vamos Usted puede Vamos mi líder Rapidito Dale Tú puedes Tú puedes Mira Si con ese empatan Van a coger dos representantes De cada equipo Fido Dido Me parece ateo Tengan paciencia Dice Ustedes ven a Yadira Yadira está así Con los ojos cerraditos Así queriendo ver Este es Randy Con de los flacos Y se le exan Vanessa ¿Usted quién cree que es? Para mí es un chico Que está chapeteando Una pared ¿Qué es eso? Si así no adivinan Es que son mujeres Porque van a ser que Holcín Sí sabemos Ya ¿Qué está dibujando? La muralla Ah tú no digas Tú no digas Cierto ¿Qué? La muralla La muralla china Sí ese es No es la muralla china Vamos Cinco Cuatro Cuatro Tres No espérate Espérate Dos ¿Qué era? Tiempo Un albañil pues Ah Una espátula Una espátula ¿Cómo se llama eso? Era que le pongas una gorra Una gorra al revés Eso es un cuchillo Vamos rapidito Tu equipo Lexan ¿Cuál quieres? El tres El tres Como a todos los barcelonistas Les gusta el número tres ¿Puedes decirle El número tres Lexan? Aleluya Es que como eres barcelonista Te gusta el número tres Te me lo llevaste ¿Sí o no? Listo Rapidito Uy Fácil Está fácil Casi se cae el randicito Coménteme mi querida Yadira Mi querida Vanessa Está duro Porque El equipo Va ganando Dos Saludos Saludos A Eduardo Galindo Flores Dice Dios lo bendiga Este lindo equipo Bendiciones Pastor Eduardo Galindo Flores Pastor Rápido Jesús ¿Qué? ¿Qué pasa? Un pastor Está ungiendo Dice el pastor David Samuel No puede ser Simplemente bíblica Cinco Iglesia Cuatro Iglesia Tres Dos Uno Tiempo No se vale No se vale No se vale Tiempo Era un titiritero El que maneja los títeres pues Eso se parece a una jaula Unas garras Unas uñas largas Hay unos tres dedos parece Era más fácil Haber dibujado A la persona ¿Verdad? Y aquí en la mano Le dibujo un guantecito Le hago unos ojitos Y ahí está Excelente amigo Y lo señalo a él Que bien amigo Gracias Pero no estás participando Padre Ay cierto No Pumping Pumping Póngame la pista de cumbia Daniela Tiene por ahí Póngame la pista de cumbia Y bailaba así Mira Teme ahí Teme ahí Necesito espacio Porque soy gordito Póngame la pista de cumbia Así bailaba Z ¿Qué fue? Uuuu Estamos mal así Pumping Pumping No hay un guillet No hay otro guillet Trágame a Lucho No él no Ahí está Ahí está pues Y bailaba así Ven acá Ven acá Ven a bailar Ven a bailar Uy El pastor está viendo Vamos Déjalo salir Vamos Baila Cuidado El pastor está viendo Está viendo Está viendo Ah si era Con la pollera Con la pollera Así con la Pastor Edick Pastora Joana Pastora Joana A ver Listo ¿Cuántos de ustedes Quieren escuchar Cantar a los Holy Bloom? Ah no son Holy Bloom Holy Block ¿Cómo es el nombre? Préstame un micrófono Por favor Siente que tú ni cantas Hola 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 The Holy Bloom In the house Nigga ¿Sabes? Eso mismo Dos constatres de tomate Por favor Eso mismo Eso mismo Oh yeah Elija a dos personas De su equipo Oh yeah Timoteo Ya Y Jack 2 Timoteo y Jack 2 Listo Y elio vaya pensando Cuáles son sus víctimas De su equipo Timoteo Del 1 al 4 El número 3 El número 1 El número 1 y el número 3, acuérdense Vamos, ¿quién tienes allá de tu equipo? Zeta y Mayerli Zeta y Mayerli, Zeta un número Menos el 1 y el 3 El 2 o el 4 El 2, Mayerli, te quedaste con el número 4 Listo, pase por acá por favor Vamos a ver qué número es este El número 2 ¿Quién dijo el número 2? Zeta Brown Uy, papá ¿Qué será eso? Zeta, era tu penitencia, Zeta Brown Esa penitencia está... Tiene que probar, tiene que probar Pero es la cucharadita, pues, ¿no? ¿Qué pasó? Zeta, tú puedes Zeta, tú puedes Huele Huele Ya, lista 1 Sin respirar, ya, sin respirar Ese es... No me gusta, dice Ese es el chiste de la penitencia Que Randy lo pruebe Que Randy lo pruebe Para que le dé ánimo a Zeta Que lo pruebe Que lo pruebe El número 3 Todo lo que tú cocinas es malo, oye Timoteo ¿Listo Timoteo? ¿Está listo Timoteo? Abra la boca Timoteo Máchica Pero no va a estar cantando Máchica, Máchica Soy como Javier Pincai que estuvo aquí cantando Máchica Máchica, morocho ahí ¿Está bien? ¿Está posi? ¿Listo? Ahora sí vamos a ver quién le toca por acá la mostaza Más hueso ¿Quién dijo el número 1? El hueso Este hueso que está aquí también A ver si... Número 1, el hueso A ver si cantas Vamos Yactos ¿Qué se te traga como bestia? Está bueno ¡Listo! Venga Mayerly Venga Magic Flow Este sí es un preparado especial No te lo puedo creer Ay, lo siento Lo siento, perdón Lo siento, lo siento No, no No vas a querer oler Que lo pruebe Randy primero Venga, vamos Magic Flow No, no No, me vomito, ñaño No, me vomito Me vomito, lo siento Parece... No, no, no No huela que vas a vomitar Vamos, 1, 2, 3 Rápido, ya Magic Flow Corre, corre, corre Corre ¿Qué pasó? La haces asustar hoy ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te trabaja con la psicología? ¿Ustedes saben qué es esto? Condensado Esto es puré de papa Pero ella fue a vomitar Con el puré de papa Tu psicología ¿Puedes creerlo? Mi queridísimo Holy Bloom Holy Bloom Venga, síganme para acá por favor Así, así Bien, estoy aquí en un estudio Me voy al otro estudio Síganme pues Evelyn Acá estoy en el otro estudio Lo puedes castigar Bueno En el estudio B Ahora voy al estudio A Sí Sí, la magia y la televisión Tenemos como 20 estudios Por allá también tenemos otro estudio Listo Porque aquí somos gigantes Somos grandísimos Como tres cuadras de canal Listo, mi queridísima Yadira Por favor, presénteme a J.Lion y a... Y a... Ah, perdón ¿Cómo es que te vas a pelar? Se olvidó ¿Cómo que se llama? Ay, 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 ay Éxito J.Lion y éxito No, mentira J.Lion y Lexan Con un conjunto Con ustedes Sí, ayúdame Porque se me dejó la traba J.Lion Holy Blood Family Sí Y éxito Y éxito Alexa Alexa Lexan y J.Lion Junto a los new blood Señores y señores Con ustedes Holy Blood Family Tres palabras Para todas aquellas personas Que nos siguieron en el día de hoy En este gran estreno De Solabit Una locura Una locura El programa Por eso es un poco Un poco tropezado Habla Unas palabras Habla 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 Bueno A todos los que Estuvieron pendientes El programa A todos los que estuvieron pendientes El programa Los invitamos a que Puedan seguir Viendo Todos los miércoles Todos los miércoles Todos los miércoles A las 8 y media Por FG Televisión Por FG Televisión Para que puedan ver Puedan compartir Y así poder Coger más Seguidores Porque es bueno Tratando de estar Siempre riendo Y molestando un poco Y gracias Randy Realmente para que la gente También conozca un poco más De cómo somos nosotros En nuestro día a día Y parte de nuestras personalidades Esto es un gran ministerio Señoras y señores Muchas gracias chicos Por visitarnos Holy Blood Holy Dance Squad Y los New Blood Quiero hacer la invitación Por favor a mi queridísima Ingrid De Ingrid's Case Que nos trajo una Grandiosa torta Por favor Háganla pasar Señor Ejecutivo Muchas gracias Mientras tanto Quiero invitar A que no te pierdas Este 7 de diciembre 7 de diciembre 7 de diciembre 7 de diciembre La Teletón Solidaria Sonrisa del corazón No te lo puedes perder Si tú tienes Alimentos no perecibles Medicinas Tienes juguetes Que quieras bendecir A muchas personas Hazla llegar aquí A las instalaciones De FD Televisión Ubicadas en Capitán Nájera Entre Guaranda Y Villavicencio Estamos recibiendo Todas tus donaciones Para este 7 de diciembre Llevar a cabo La Gran Teletón Y nuestros queridísimos amigos De la Holy Blood Están a cargo de llevar El tema musical De esta Teletón Solidaria Ahora si Ingrid Por favor pase Venga por acá por favor Pero como modelo Venga Camine como modelo No, regrese Y camine como modelo Camine como modelo Ya hablamos Ya hablamos Entra Ahora si Ingrid K señores Yadira por favor Hágase cargo Ya hablé mucho No sabe que decir No sabe que decir Miren le presento Ingrid K Yadira Suárez Yadira Suárez Yadira Suárez Ingrid K Me dijeron que Ingrid K Son las mejores tortas ¿Verdad? Cuéntenos 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 ¿Dónde están ubicados Números de teléfono? Porque todas las personas Aquí quieren probar torta ¿Verdad? La emoción aquí desborda Bueno pueden seguir las redes En Instagram A ver Arroba Ingrid Guión Bajo K Y el número de teléfono Es 0959546558 Ingrid K Siempre nos colabora Con su talento Yo le digo que ella es Mi buddy Mi buddy palastro Aquí en Ecuador Ella tiene un gran talento Tortas totalmente personalizadas Con lo que tú quieras ¿Verdad Ingrid? Así es Si tú le dices Que te recreen ahí A Randy Cuando se cayó Otras cámaras También te lo hace Y ahí ¿Le pasa la foto? Ahí va Ahí sí Pues ahí Como el cinco pisos Esa torta Para hacerla a Randy Ahí cayéndose Qué rico Mi queridísima Yadira Despida Para dejar a los Holy Blood Cantando y bailando De verdad Mi querida Pero yo quiero Me traer a mi querida Vanessa Venga Vane Y Maribel Está comiendo Venga Maribel Venga Venga A toda la familia Está que prueba ya la mostaza Mi querido Randy Te comento que fuimos De éxito esta noche ¿En serio? De verdad No te lo puedo creer Créeme Porque fue nuestro primer programa Y fue totalmente un éxito Estuvimos activados Con los Holy Blood Es que son los Holy Blood Pues ese Sionos mis líderes Eso es Pero las personas Quieren escucharlo Las personas quieren escucharlo Cantar mi querido Randy Así que así Vamos a despedir el programa Saludos A todos Saludos a todos Saludos a todos La próxima semana Vamos a tener con nosotros De invitado especial Nada más y nada menos Que éxito Vamos a estar recibiendo Un problema que tenemos Personal con éxito Sobre el flow Así que si tú quieres saber Cómo se resuelve Este problema No te puedes perder El próximo programa Junto a mi queridísimo hermano Jonathan Espinosa Oye después de todo Tú eres Jonathan Zambrano Jonathan Holguín El otro Jonathan Espinosa Muchos Jonathan La próxima semana Tenemos aquí a Holly Perdón A éxito A éxito Lo siento me voy El flow 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 El tiempo de presentar La familia completa Ok Está mantido Lo que daña tu mente Y nos enfocamos en Cristo Y de aquel mensaje diferente Tenemos flow Y le metemos como es Dime si no puede ver Aquí te amo otra vez Holy blood Holy blood La familia Si uno cae El otro lo auxilia Holy blood Holy blood La familia Como hermanos Estamos en vigilia Holy blood Holy blood La familia Iglesia Tres cuatro días De la Biblia Holy blood Holy blood La familia Estar esperando ¿Por qué no diapillas? Holy blood Holy blood La familia Si uno cae El otro lo auxilia Holy blood Holy blood La familia Como hermanos Estamos en vigilia Holy blood Holy blood La familia Iglesia Tres cuatro días De la Biblia Holy blood ¡Vamos a librar a la familia! ¡Están esperando porque no te afilias! ¡Vamos para que tú sepas que la juventud se encuentra prendida y lucha! ¡Estamos en contra del sistema y toda la basura que en la radio escuchas! ¡Únete a esta familia para que recibas bendiciones muchas! ¡Familia que ahora unida permanece unida y mi Dios escucha! ¡Familia de la sangre santa, somos linaje del rey! ¡Siempre activa en la obra y al enemigo no le damos break! Se expandió el ministerio, antes eran tres, ahora somos seis Guiados por el mejor, porque Jesús es nuestro sensei Mírame, 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 es que ya no soy la misma de antes Renovar, renovar totalmente, dentro del alma y también de la mente Este camino es para lo valiente, para lo que no le tiembla a los dientes Somos la gente que está aquí presente, somos familia con libros mantente No importa que digan que yo me encuentro loco Que me critiquen solo, el Yeshua me enfoco Ya pasó camino pa' la meta, mi hermano llegó el tiempo concreta La iglesia no puede quedar quieta, al enemigo y quedarle en la jeta No desunión, todos tenemos la misma visión Cada parte del cuerpo es su función, hay que ajustarse una misma visión Los hijos de ción Correcciones que se hagan entre hermanos, para que se expanda la palabra del Señor Ludo pato junto a los veteranos, todos adorando en un mismo clamor Todos predicando aquí el libertadero, si estamos unidos mucho más certeros Todos citan los perros, que mueran los cegos, las almas siempre deben ser primero Holy blood, holy blood, la familia Si no cae el otro lo auxilia Holy blood, holy blood la familia Como hermanos estamos en vigilia Holy blood, holy blood la familia Eclesia este cuatro diez de la Biblia Holy blood, holy blood la familia Que estás esperando porque no diabilias Holy blood, holy blood la familia Si no cae el otro lo auxilia Holy blood, holy blood la familia Como hermanos estamos en vigilia Holy blood, holy blood la familia Eclesia este cuatro diez de la Biblia Holy blood, holy blood la familia Estás esperando, ¿por qué no te afilias? Por eso me convertí en soldado Jesucristo Estamos por gracia, no es que por gracia recibimos Siento pegajoso para todos los vecinos Rimo de las olas y que se escape tu destino Con un flow duro y 100% puro Llevando el mensaje de nuestra salvación Siendo testimonio presente y futuro Propagando siempre la reconciliación Saltando, danzando, gozando, amando, exaltando Alabando a Dios, adorando, hablando, orando Ayunando, exhortando, peleando, gritando Al diablo, pisando Cantando, danzando, gozando, amando, exaltando Alabando, adorando, hablando, orando Ayunando, exhortando, peleando, gritando Al diablo, pisando Es lo que somos pregonando a nuestro padre Que todos poderos son bajadores de su reino Pueblo victorioso, su familia está equipada Con un rey más contagioso Las bendiciones son para los hijos Levante la mano a ese pueblo adquirido Pues sigo enfocado en Jesús, yo te fijo Ya dijo The Lion que estamos activos Activos caminando, activos pregonando Para que algún día tú te camines para este bando Deja ya la calle, la calle te está matando Que no te das cuenta que papá te está llamando Tengo caminando, activos pregonando Para que algún día tú te camines para este bando Deja ya la calle, la calle te está matando Que no te das cuenta que papá te está llamando Holy Blood, Holy Blood, la familia Si uno cae, el otro lo auxilia Holy Blood, Holy Blood, la familia Como hermanos estamos en vigilia Holy Blood, Holy Blood, la familia Que estás esperando porque nos de afilia Holy Blood, Holy Blood, la familia Si uno cae, el otro lo auxilia Holy Blood, Holy Blood, la familia Como hermanos estamos en vigilia Holy Blood, Holy Blood, la familia Ecclesiaste por otro día de la Biblia Holy Blood, Holy Blood, la familia ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no te afilia? Cero, cero, no sé un parcero Despertó el león y agarró el lapicero Holy Blood sin piratas del cielo Y ahora yo viajo en el disco de casero Y muchos te preguntan que lo que hacemos aquí Apoyando ahora a la nueva Holy Blood family Haciendo un nuevo hip, rompiendo todos los beats Ya te asciendió el fuego, entonces ti te pello así No somos una ganga Pero queremos que el rey no se expanda Sus rimas se plasma en el alma Elegido como Kung Fu Panda Ha llegado la family Espíritu libre como el Filip Dando por gracia lo que recibí En reflejo de Cristo me convertí Y queremos que el mundo lo sepa Tenemos el cielo como nuestra meta Si tu alma se encuentra incompleta Te hablamos de Cristo pues es la receta Holy Blood Holy Blood Holy Blood Holy Blood Holy Blood, Holy Blood, la familia Si uno cae, el otro lo auxilia Holy Blood, Holy Blood, la familia Como hermanos estamos en vigilia Holy blood, holy blood la familia Eclesiaste cuatro días de la Biblia Holy blood, holy blood la familia Estar esperando porque no te afilias Holy blood, holy blood la familia Si uno cae el otro lo auxilia Holy blood, holy blood la familia Como hermanos estamos en vigilia Holy blood, holy blood la familia Eclesiaste cuatro días de la Biblia Holy blood, holy blood la familia Estar esperando porque no te afilias Holy blood, holy blood la familia Música FD Televisión, marcando la diferencia Música